Señoras y señores, aquí compartiendo con Alec el Chapo García, nada más y nada menos que en lo nuevo en Yauco, esto se llama el Coffee Shop de Café Bakery. Chapo se está tomando un café ahí, estábamos hablando ahora de que ese café se concentró en Riopriero. Bueno, mi hermanazo, qué bueno, qué bueno saludarte y disfrutar de un rico café y qué mejor que aquí en este Coffee Shop, que es nuevo pero es atractivo porque viene gente de todos lugares de Puerto Rico, créeme, todas las mañanas yo vengo aquí, desayuno, almuerzo, lo único que falta es la almohada y la cama, eso es así. Eres un cliente igual que yo, igual que medio mundo aquí en Yauco, no salimos de aquí del Café Bakery y ahora con este nuevo concepto de Coffee Shop, él nos preparó un café ahí, ya yo me tomé el mío, ahora Chapo se está tomando el de, si mira para el lado se lo quito. Es que hay unas ganas de repetir verdad. Estaba hablando con Vanessa y con Talit la semana pasada y le estaba diciendo esto, esto quedó espectacular, este concepto es espectacular y sabemos que la gente poco a poco va, como tú dices, viene todo a la línea. Y esta extensión, porque es acogedor, pues tú te sientes como si tú estuvieras en la sala, en tu casa, en la mesa de tu casa, compartiendo, apartado del otro lado que es el área de la cafetería y aquí puedes conversar con las amistades del periódico, del libro, del libro, de la Biblia. Hay hermanos de la iglesia que vienen aquí y se sientan en la Biblia, hablar de las cosas de cristiana, otros llevan el mensaje de deporte y aquí pues prácticamente una sala, una sala donde tú llegas y te confraterniza de una forma exquisita, con el mejor café de la montaña de nuestros pueblos. Si usted, si usted se llama, que está afuera, si usted se llama que está afuera, o es de cualquier pueblo de la isla, o de cualquier país del mundo, está invitado, venga ya, pues si uno viene a Café Baker y Coffee Shop, y a la, y a comer, unos sándwiches y unos almuerzos espectaculares aquí en la cafetería. Y otra cosa, que hay medio almuerzo también, medio almuerzo a precio módico, medio almuerzo que usan un almuerzo completo. Bueno, por algo venimos aquí a almorzar todos los días, iba a ir a de, no, 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 porque sea el precio, verdad, sea por el precio módico, es que sabrosa calidad, es calidad, es calidad. Yo le preguntaba a Vanessa, que es la señora que cocina, y me dice que una señora exclusiva, la señora que tiene una señora que cocina el una a viernes, y sabio, amigo, tiene otra que cocina, y bueno o bueno. Hay otra cosa, hay otra cosa, hay otra cosa, hay otra cosa que se come bueno todos los días, hay otra cosa de que es costumbre aquí, siempre hay pernil asado. Siempre hay pollo asado, eso no puede fallar aquí, y vianda, siempre hay vianda. Hoy yo me fui con un arrocito con bacon, y un pollito misado que tenía Vanessa ahí, es una cosa terrible. ¿Sabes qué? Yo estoy tratando de tomar en serio la dieta, de venir aquí y comer solamente vegetales y ensaladas, y una carne, pero ¿sabes qué? Es que a la vez que tú ves la vitrina de las comidas, tienes que como quiera saborearle las rondias aquí. Este jovencito que está aquí, siéntate por ahí, siéntate en una chiquita de esta palabra contigo aquí un rato. Este jovencito que está aquí, certificado, ya tiene su certificado de barista, y es el que le prepara ese café, mira para allá, ese café. Brutal. No se olviden de probar los mega quesitos. El nombre tuyo es para que se oiga. Yeshua. Ajá, Joshua. Yeshua, Yeshua. Háblanos de esta experiencia tuya, tú eres un Yeshua joven. Tú tienes 18 años. Muy bien, mira para allá. Háblanos de esta experiencia que estás teniendo, te certificaste ya como barista, cuáles son los cafés que se pueden saborear aquí, los tipos de café, porque hay una cantidad enorme, incluyendo café frío. Háblanos de eso. Tenemos el café americano, que es café americano, bueno, los frozen, tenemos distintos tipos de frozen, frozen de chocolate, de caramelo, de chocolate blanco, está el mochalate, que es café con chocolate a su gusto. Entonces, que se está tomando el hombro, hay un latte ahí más bueno que el latte. Un latte también. Ajá. Entonces, entonces los cafés fríos que son bien solicitados, la juventud mayormente, los jovencitos los que toman café frío, ¿verdad? Bueno, háblanos de los tipos de café frío que tú preparas aquí. Bueno, está el iced coffee, que es café con hielo a la roca, y el frozen, que es como si fuera un frappé. Un frappé, que salita, pero con un sabor a café, como si fuera, tú vas tomando una taza de café. Tremendo. ¿Qué horario tiene la cafetería? Ahora, por el momento, o sea, el coffee shop, ¿cómo tal? De cinco de la mañana a ocho de la noche. ¿Por qué está abierto todo el día? ¿Por qué está abierto todo el día? ¿Es más? Prácticamente casi todo el día. Por eso es que te casi vive aquí. ¿Ves cinco por la mañana? Aquí, aquí y mira, yo te digo una cosa, y en ocasiones, de noche, en ocasiones de noche, me da por saborearme un café, vengo aquí. ¿Sabes que, como yo soy cafetero, yo tomo café casi entre todas horas, por la mañana, al mediodía, a las tres de la tarde, y hasta en la noche, tomo café. Y hay gente que dice que para dormir, no toman café, porque no pueden dormir. El café, el café es distinto. Yo tomo café en cualquier hora. ¿Puede ser que alguna persona le haga efecto en el sueño, pero yo tomo café y duermo la maquilla? Y otra cosa, los dulces de aquí, los bizcochos, no, esto es otra cosa, los muffins. Yo me acabo de comer un bizcocho de zanahoria, riquísimo. Y tienen especialidades, ahora también están confesionando distintos estilos de pizza, que están previsas calientitas, hay gente que le gusta la pizza, también las masitas de emero, también tienen las masitas de pollo. Pide que las mini frituras, allá en la cafetería, en la panadería, en la panadería. Tremendo las mini frituras. También tenemos, también estamos contando ese frío, que se le calientan al momento, y un atún de pollo que se hace en el momento. Para acompañar el café. Ahí están, ahí están, frío o caliente, como lo quieran. Y tienen bandejas de surtidos, las bandejas de surtidos también las puede, hay personas que quieren este bizcochito, donas, quesito, hay otros que tienen, y que quieren este, por ejemplo, las bandejas de fritura, para las actividades en tu casa. Ahora que llega el día de las madres, muchachos, eso es tremendo. Y me estaba diciendo, Vanessa, que están desarrollando un estacionamiento, aquí es un poco difícil estacionarse, pero pronto va a tener un estacionamiento brutal. Para que todo el que venga, se estaciona allá atrás y venga para acá y pase un buen rap. Perfecto, perfecto. Viene, viene el estacionamiento pronto aquí, a la parte posterior de la madres. Y sabe una cosa, hay una bendición tan grande en ello, que cuando tú te encuentras aquello, te reciben con ese amor. Y ahí, como yo conozco desde muchos años a Vanessa, a su familia. Trevenda. A su mujer, amigo. A su mujer, amigo. A su matrimonio, yo lo admiro. Y entonces, te reciben con un texto bíblico. Y mira, 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 mira todos esos mensajes. Sí, hay unos mensajes bonitos, unos murales bonitos. Y mira, este lindo mensaje que en la servilleta, me la entregan con el cafeíto, y la servilleta, ahí está el texto bíblico. Que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una bendición. Este negocio, este nuevo local coffee shop de Café Baker, y es una bendición para todos los que vengan. Mira para ahí ese muchacho, cómo se ha tomado esa taza de café. Y si nos deja, nos tomamos otra más. Yo nada más, para volver a George, cómo lo prepara, y nos tomamos otra más. No, 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 un gacho, eso me da otra. Vamos a prepararnos dos más, y vamos a firmar a George, o a firmar preparándose café. Para que la gente vaya viendo cómo él prepara ese café exquisito, exquisito que se toma aquí en el coffee shop de Café Baker y en Yau, con el 25 de julio número 8. Y el lema, donde la fe mueve montañas. Es duro. Ahí es que estamos. Definitivamente. Yo lo voy a bendecir mucho, y lo voy a bendecir todo el que también venga aquí, a este gran cafetería, tiene un concepto bonito de coffee shop, pero también es una panadería con un exquisito pan caliente, brutal, brutal, brutal. Y los sándwiches, una cosa, otra cosa. Y los desayunos. No, 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 tú desayunas, muchas gracias. Esta es nuestra casa. Y ustedes verán que van a seguir visitándonos. Riegue la olla, hay un nuevo coffee shop con N acondicionado, la vista a la calle, vemos la 25 de julio, el movimiento vehicular y todo el tipo de cosas. Aquí en Yau, con el 25 de julio número 8, Café Bakery Coffee Shop. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de julio, Yauco, 856-8269. El Desvío 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. Gemelos Autopark, Tector 5 Calles, Yauco, 913-827-8273.